Moisés Naim es economista y escritor venezolano. Su más reciente libro, El Fin del Poder, le ha valido su designación en 2014 como uno de los 100 líderes del pensamiento global por el Gottlieb-Dottweiler Institut de Suiza. Naim ve esta decadencia del poder como un verdadero signo de los tiempos. Las tendencias que describo en el libro El Fin del Poder son universales. Ocurren en todas las geografías y ocurren en todas las actividades donde los seres humanos se organizan para hacer cosas y donde el poder importa. Lo hemos visto en el mundo de la guerra y en el mundo de la política, en el mundo de las grandes empresas y en el mundo de la filantropía, en el mundo de la religión y de la cultura, los deportes, el crimen organizado. En todos esos ámbitos se puede ver que el poder está resultando más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Sin embargo, queda la duda de si esta ausencia de poder es una buena noticia. Es muy buena noticia. Las tendencias que describo en el libro describen un mundo que de verdad es un mundo donde hay más oportunidades, es un mundo de más posibilidades, es un mundo donde unos cuantos jóvenes se pueden reunir y lanzar una iniciativa que cambia el mundo, cambia su país, cambia su barrio. No soy ingenuo, por supuesto que sé que el poder sigue existiendo y de manera muy concentrada en muchas partes. Los grandes bancos, Google y Facebook son empresas grandes y poderosas. Los grandes gobiernos, Vladimir Putin, el gobierno chino, el gobierno de Estados Unidos, las grandes organizaciones militares, el Pentágono, las grandes religiones, el Vaticano. Ahí hay poder concentrado. Sin embargo, mi argumento no es que no hay poder, mi argumento es que quienes detentan el poder tienen más límites para utilizarlo. Los cambios que sostienen este fin del poder son tres. La revolución del más, la revolución de la movilidad y la revolución de la mentalidad. Somos el planeta más joven que jamás ha existido. Nunca ha habido tantos jóvenes en el mundo como los hay hoy en día. Nunca ha habido tanta gente educada, nunca ha habido tanta gente informada, nunca ha habido tanta gente con niveles de ingresos como los que hay ahora. Por supuesto que hay mucha pobreza y por supuesto que hay mucha desigualdad, pero también hay muchísimas nuevas clases medias en todo el mundo. Gente que antes vivía al día, hoy en día tiene la posibilidad de tener mayores ingresos, de comer tres veces al día, de tener una vivienda que la resguarda, etc. No son las clases medias de Suecia o de Suiza, pero son gente que ya no vive precariamente al borde de la pobreza. El número de millones de personas en el mundo que ha salido de la pobreza en los últimos 20 años no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Entonces eso es lo que capta la revolución del más. No solo hay más de todo, sino que ese todo se mueve más. Se mueve todo el tiempo, se mueve la gente de un lugar a otro, pero se mueve también el dinero, los productos, las ideas, las culturas, los grupos terroristas, las religiones, los partidos políticos, los filántropos, los grupos jóvenes, las organizaciones no gubernamentales, todos se mueven. Cuando mezclas el más y la movilidad, te da un cambio muy importante en lo que la gente sabe, lo que la gente espera, las expectativas de la gente, lo que la gente quiere, lo que la gente tolera, lo que la gente repudia. Las encuestas sobre estos temas muestran que en 20 años es casi como si uno hubiera estado viendo un planeta diferente. Ha cambiado profundamente los valores de la gente, ha cambiado profundamente las expectativas. Con información de Daniel Rodríguez Barrón, Noticias 22, Rafael García Villegas.